Según los primeros informes, también podría haber fascinado que es impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recortado de la vida. Les pido que crean y confíen en Javier Gándara, porque yo no voy a fallar. Yo soy un hombre que quiere venir a construir, a sembrar lo importante dentro de una sociedad, a sembrar que las familias se fortalezcan cada vez más, porque son el elemento fundamental y básico de una sociedad. Debemos sin duda inculcar esos valores, esos valores que nos van a llevar a la consolidación de toda esta sociedad en beneficio siempre de todas las personas con mayores necesidades.